Pues prácticamente fueron tres meses los que estuve aquí viniendo con ustedes y bajé como 26 kilos. Yo creo que todo está en las ganas de querer seguir una dieta, en las ganas de quererse ver bien. Yo tenía muchas ganas, dije ya no quiero comprar ropa más grande, eso me deprimía. Cada vez que iba a la tienda, ropa más grande, más grande, yo decía, bueno, pues al cabo es más grande. Entonces compraba y compraba, ese es un realísimo error. Ni modo, ya soy una señora, ya ni modo si me gordé. Pero no, llegó un momento en que dije, no quiero ser gorda. Entonces es muchas las ganas, el deseo de quererse ver bien, de estar sano, comer saludable. Yo creo que no le importa la edad. Y desde que llegué aquí hubo mucha motivación que me ayudó, yo creo que eso fue lo principal. Este, creyeron en que sí iba a poder hacer la dieta. Yo tuve también confianza en mí y confié aquí en Mami Palacio. Entonces estoy muy a gusto, me siento muy bien físicamente y anímicamente. Mi autoestima se elevó al máximo. Este, me siento muy, muy bien. Yo creo que lo más difícil es iniciar, tomar la decisión. Y ya cuando está uno aquí, me sentí muy motivada. Mi nombre es Alicia Martínez, tengo 51 años, bajé 26 kilos. Mi piel y mi cuerpo es mayor alas.